Música 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 Somos otros dirigentes de Richard Ortega Richard, primera victoria de la semifinal ¿Qué hablaste con el equipo antes del partido? Fíjate, primeramente darte las gracias por darme a tu medio de un equipo que ellos han recibido dos derrotas de él pero ya de cara a esta semifinal, acuérdate que había una nueva integración, como un nuevo refuerzo nada, nos propusimos que ellos no no llegaran a 75 puntos, aunque pudieron anotar el 79, pero nos hicimos esa meta que el plan tenía que ser defensivo, que la cosa que fuéramos a lograr como equipo tenía que ser defensivamente nada, darle crédito a ellos, los jugadores que salieron tuvieron alta, tuvieron baja pero al final pudimos sacar el partido un equipo diferente con la llegada de Eduardo Santana un jugador veterano reconocido en el país jugó un momento con la contora de Puerto Plata háblame cómo se llega a Eduardo Santana fíjate, sí, la recomendación de Eduardo hacia la gerencia y estuvimos de acuerdo porque nos da el equilibrio de la veteranía con tantos muchachos jóvenes que tenemos con talento y nada lo importante es que sacamos el partido pero tenemos que mantener el enfoque para el partido de mañana Hablamos de la liga nacional de la superliga ayer fue grave háblanos del proceso de escogencia del equipo donde tú eres el dirigente de los líderes de San Francisco Liga de la gerencia ya veníamos trabajando en nuestras primeras primeras selecciones el listado lo estuvimos analizando yo creo que el Carlos Pepín que fue nuestro primer escogido va a ser de mucha ayuda un equipo con un salto increíble con buena potencia de juego 6 o 8 de estatura yo creo que esta liga va a ser de mucha productividad ¿Estará desde el inicio con el equipo? Llega el viernes ya a la República Dominicana ¿Las otras escogencias? Sí, también también Miguel Hernández estará también en los entrenamientos de nosotros al igual que que nuestro que nuestro tercer pin ¿Y un antiguo de San Francisco Macoría fue Guido Ortega? También también estará en los campos de entrenamiento Ya por último Richard ¿Qué hay que mejorar para el partido de mañana? Bueno, tenemos que mejorar nuestra paciencia en la ofensiva seguir haciendo las cosas que nos van saliendo bien en defensa y en convencencia pero ese es el trabajo tenemos muchos muchachos con talento seguirlo adecuando a ese ritmo de juego Éxito Richard Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!